¡Muy buenas fanáticos del wrestling! Bienvenidos a mi análisis y resumen de SmackDown 15 de noviembre de 2024. Como veis, no estoy en mi setup, me encuentro el fin de semana afuera, pero como de costumbre se improvisa. El show comienza con el campeón indiscutido de WWE, la pesadilla americana Cody Rhodes. ¡Muy buenas fanáticos! ¡Muy buenas fanáticos! ¡Muy buenas fanáticos! Nick menciona que Kevin aplicó un movimiento prohibido de WWE, que es la Paldriver, y que él no quiere que el talento de esta generación acabe en silla de ruedas. Por cierto, me encanta que protejan la Paldriver, un movimiento que históricamente ha sido devastador, especialmente en WWE. Nick Aldis afirma que Kevin Owens se pasó de la raya y que por ahora esperarán a que tomen una decisión al respecto. No obstante, Cody responde con que está convirtiendo a Kevin en un mártir, que es precisamente lo que quiere. Menciona además que Kevin conduce un Lamborghini y que la suspensión no le va a afectar económicamente. No obstante, Nick dice que no se trata de dinero, sino más bien de la confianza del roster y que la situación de Kevin Owens debe resolverse internamente. Ante ello, Cody responde con que conoce a Nick Aldis y que sabe que detrás de su fachada ejecutivo se encuentra un luchador que todavía no se ha retirado y sabe cómo se hacen las cosas. Le pide que se ponga en su piel mencionando que él haría exactamente lo mismo. Después, Cody recuerda a WrestleMania 40 como la noche más importante de su carrera y como en dicho evento, Randy Orton le dijo que se sentía orgulloso de él. Ya por último, amenaza a Nick Aldis con tomar un vuelo, ir a la casa de Kevin Owens y darle una paliza en el jardín. Remata diciendo, sé que no es lo que deseas, sé que como campeón de esta compañía no es la forma en la que quieres que represente tu marca, pero la pelota está en tu tejado y no voy a esperar demasiado tiempo. Cody se marcha del cuadrilátero y ahí termina el segmento. Me gusta esta actitud de la pesadilla americana, a pesar de que siga siendo face. Después de todo lo que le ha hecho Kevin Owens, tanto a él como a Randy Orton, muestra cabreo, muestra mala hostia. Y bueno, más tarde, WWW anunció que Cody y Kevin la próxima semana tendrán un face to face, un cara a cara, es decir, un segmento en el cuadrilátero donde se dirán todo lo que se tienen guardando. En backstage, Jimmy informa a Jay y Sammy que Roman está en camino a la arena para hablar sobre el plan para Wargames y que todavía no tienen a un quinto integrante para su equipo. Ante ello, Sammy responde con que tiene a alguien en mente, a pesar de que Seth rechazara su oferta. Tras el anuncio de un nuevo campeonato en la división femenina, anoche comenzó la primera ronda del torneo para coronar a la campeona femenina de los Estados Unidos. Luchaban BFAP, Candice LeRae y Bayley. Si no me equivoco, era el primer combate de BFAP en SmackDown y se la vio bien. Arrancó dominante imponiéndose ante Candice y Bayley, golpeando a ambas mujeres con mucha rabia. Bayley respondió con un codazo desde la tercera cuerda. Por su parte, Candice aplicó la Codebreaker apoyándose en la espalda de BFAP. Tras ello, las tres mujeres se subieron al esquinero y aplicaron esa combinación de superplex, pero BFAP cortó el conteo. Esta última le hizo la facebuster a Bayley, pero se salió de la cuenta. Bayley respondió con el belly to belly suplex, pero Candice cortó el conteo. Buscó la Lion's Out, pero BFAP lo evitó. Bayley regresó a los encordados, lanzó a Candice contra el esquinero. Y BFAP aprovechó para hacer la Manhunter Slam, pero Bayley se libró de la cuenta. Al final, esta última, con el todopoderoso paquetito, se llevó la victoria avanzando en el torneo por el inaugural Campeonato Femenino de los Estados Unidos. Para el tiempo dado, fue una lucha cumplidora. Me sorprendió el desempeño de BFAP, que como os decía, si no me equivoco, es su primer combate en SmackDown. Y bueno, Bayley gana del mismo modo que la semana pasada con ese todopoderoso paquetito. Parece que estamos de vuelta en la era Beastman Man con los paquetitos. Tras ello, Sami Zayn le propone a LA Knight ser el quinto luchador de su equipo para Wargames, pero el campeón de los Estados Unidos rechaza dicha oferta. Mientras tanto, los Street Profits animan a BFAP tras su derrota, asegurando que la próxima vez ganará hasta que Chelsea Green y Piper Niven aparecen para burlarse de ella. Y ante ello, BFAP responde con que deben de preocuparse de ellas mismas, ya que terminarán siendo rivales. Michin aparece en escena con palo de kendo en mano, Chelsea dice que su vestimenta da asco, Michin amada con golpearla y Chelsea y Piper se marchan de la escena. Luego llegó la hora de la megaestrella, el campeón de los Estados Unidos, LA Knight, quien entró en escena para la moción del público. Luego recordó sus más recientes defensas titulares y con lo que respecta a la oferta de Sami Zayn, dijo que a él ni le viene ni le va la lucha de Wargames, que no tiene nada que ver con ese combate y que está centrado en su cinturón. Después menciona que este no es el show de Logan Paul, que el campeonato no se defenderá dos veces al año y lanza un reto abierto. Seguidamente, el legado del fantasma lo interrumpe. Santos Escobar toma el micrófono para burlarse de él, le pregunta a ver si no está cansado de escucharse a sí mismo en todo momento. Además, elogia a su compañera Electra López, que aspira a convertirse en la primera campeona femenina de los Estados Unidos y que él podría llevarse el campeonato masculino de los Estados Unidos. Pero LA Knight está hasta las narices de Berto, que lo mira fijamente, dice que es un pendejo y que prefiere darle una oportunidad a él en vez de a Santos Escobar, que ya lo venció en el pasado. Berto lo ataca por la espalda, así que así es como inicia el combate, con el mexicano tomando la ventaja con ese ataque inicial. Aún así, la megaestrella se recupera, lo saca fuera del ring y lo lanza contra la mesa de comentaristas al ritmo de los Yeah, de vuelta en el ring que ejecuta una DDT, pero Berto lo sorprende pateándolo en la cara, busca la moonsault, pero se come la patada de LA Knight, este último lo derriba con la Body Slam, le aplica un codazo desde la tercera cuerda y lo remata con la BFP para así llevarse la victoria por la cuenta de tres. Una fácil victoria para LA Knight, derrotó a Berto sin mucha complicación, me sorprendió que lo eligiera para su defensa titular y bueno, justo después, Shinsuke Nakamura atacó a la megaestrella por la espalda. Le metió un tremendo rodillazo y lució con nueva pintura facial, así que tenemos a Japones de vuelta en televisión tras varios meses ausente y me parece genial que se involucre con el campeón de los Estados Unidos, ya que LA Knight había estado durante meses rivalizando con Carmelo Hayes y Andrade y ya era hora de que tuviera un nuevo rival. Jay le dice a Jimmy que están en problemas ya que no tienen a un quinto integrante para Wargames, Sami piensa exactamente lo mismo e ingresan al vestuario de Roman Reigns. Ahí aparece el Original Tribal Chief, le informan que no hay nadie en Raw o SmackDown para integrarse a su equipo. Jay le dice a Roman que tiene que hacer la llamada, refiriéndose a Paul Heyman, pero el nuevo linaje entra en escena. Solo Shikoa, Yeko Fatou, Tamatonga y Tangaloa llegan al cuadrilátero y bueno, solo Shikoa pide al público de Milwaukee que lo reconozcan como el jefe tribal. Sin embargo, es rápidamente interrumpido por el Original Bloodline, es decir, Roman Reigns, Sami Zayn, Jay Uso y Jimmy Uso. Tienen una entrada como en los viejos tiempos, los cuatro juntos, sale la pirotecnia, muy chulo, y una vez que llegan al cuadrilátero, se van a los golpes con el nuevo linaje. Los ocho hombres intercambian golpes, hasta que de repente, Bronson Reed aparece en escena para atacar a Roman Reigns por la espalda. Lo deja hecho mierda. Junto a Yeko Fatou, castigan al Original Tribal Chief. Bronson Reed incluso le aplica la Tsunami y Roman Reigns termina hecho mierda. Eso no me lo esperaba. Sí que en redes sociales me comí el spoiler de lo que ocurrirá la próxima semana en Raw, que bueno, no os lo comentaré. Si queréis verlo, pues hacerlo por vuestra propia cuenta. Pero vaya, no me espera ver a Bronson Reed en el equipo del nuevo linaje. Como comenté en la review del Raw de esta semana, yo prefería una lucha de 4 contra 4, es decir, el nuevo linaje contra el viejo linaje. No hacen falta más integrantes, pero se ve que Triple H quiere continuar con el formato de 5 contra 5. Y en el guión, lo que más justifica es, por un lado, Bronson Reed y por otro lado, Seth Rollins. Será interesante ver a Seth Rollins uniendo fuerzas con Roman Reigns, ya que ambos hombres tienen mucha historia. Y bueno, hay que decir que el desmadre que provoca Bronson Reed en los programas semanales es tremendo. Da igual que sea Raw o SmackDown, él ahí siempre estará para provocar un caos. Como las anteriores ediciones muestran un vídeo de Kevin Owens grabándose a sí mismo en el coche, donde dice que no se le ha permitido volver a trabajar después de lo que le hizo a Randy Orton, afirma que la situación es injusta, pero que Nick Aldis le ha permitido regresar la próxima semana para que tenga un cara a cara con Cody Rhodes. Kevin dice que aparecerá en el show, aunque no debería, y que lo hará bajo sus propios términos. Ya por último, afirma que cuando la próxima semana aparezca, simplemente estará haciendo lo que todos quieren que haga, su trabajo. A continuación, Alex Shelley y Chris Samming de los Motor City Machine Guns defendían los campeonatos en pareja ante Montesfort y Angelo Dawkins de los Street Profits. Lucha dinámica, nada más sonar la campana, bastante pareja. Los Street Profits y los Motor City Machine Guns se vieron muy igualados. Me encantó cuando Angelo sacó volando a Alex contra la mesa de comentaristas. Tras ello, Chris recibió el relevo, aplicó unas tijeras, sacó a los Street Profits fuera del ring y se combinó con su compañero para castigarlos. Ejecutaron esa combinación de Face Buster y Drop Kick, pero Montes se salió de la cuenta y bueno, al final los Street Profits iban a rematarlo con ese Super Blockbuster, pero Tomaso Ciampa los terminó atacando y la lucha acabó por descalificación. Johnny Gargano trató de calmar la situación, pero la cabeza de rodilla estaba de mala hostia y terminó empujando a su compañero. Se ve que se avecina el cambio arrudo de Tomaso Ciampa y una rivalidad con su compañero Johnny Gargano. Parece que hay respeto entre los Motor City Machine Guns y los Street Profits, pero Angelo Dawkins termina golpeando a Alex Shelley. Lo más seguro es que tengamos una triple amenaza en parejas por los campeonatos Tag Team, que DIY pierdan dicha lucha y que a partir de ahí Tomaso Ciampa traicione a Johnny Gargano. Bayley le desea buena suerte a Naomi, pero le pide que tenga cuidado con Eoskai ya que no debería confiar plenamente en ella. Bianca Belair y Jade Cargill aparecen en escena burlándose de que Bayley hable de confianza y le dicen a Naomi que ellas cubrirán su espalda si es necesario. Entonces, en la última lucha de la noche, Niax defendía el campeonato femenino ante Naomi, un combate que fue mucho mejor de lo esperado. Niax comenzó dominante aplastando a su rival, la destruyó en los primeros cinco minutos del combate como si fuera una apisonadora, estampó su cara contra la lona, después la arrastró contra la cuerda, tras ello la elevó y le metió un tremendo cabezazo que lució espectacular. Naomi respondió con la Heat Seeker, seguido de un salto suicida. Tras el corte comercial, Niax contraatacó con un cabezazo de pie, me recuerda al cabezazo que aplicaba High LeRace en su época. Tras ello cargó a su rival y Naomi respondió con la Destroyer, seguidamente la pateó en la cara y ejecutó la crossbody, volvió a patearla en la cara y la golpeó con su enorme culazo, pero Niax se libró de la cuenta. La Samoana contraatacó con la Samoan Drop, valga la redundancia, y se subió al esquinero en busca de la Bansai Drop, pero Naomi la echó de ahí y le aplicó un planchazo hacia afuera del ring. De repente, en la pantalla grande, se observaba cómo Raquel Rodríguez y Liv Morgan atacaban a las campeonas veninas en pareja, Bianca Belair y Jade Cargill, y Tiffany Stratton aprovechó para atacar a Naomi. Niax ejecutó la leg drop y se subió al esquinero para aplicar una body slam, pero Naomi lo revirtió en pleno vuelo. Un spot que fue tremendo, eso sí que no me lo esperaba, se coordinaron muy bien, y además es inesperado que una luchadora con la complexión de Niax haga un spot del estilo, pero oye, chapó por ambas, especialmente por Niax, eso sí que no me lo esperaba. De repente, ahí aparece Bailey para neutralizar la situación, ataca a Tiffany Stratton, y Naomi aprovecha para hacer el paquetito, pero Niax se sale de la cuenta, entonces Naomi ejecuta una moonsault, esa parecía la victoria, pero Niax se libra de la cuenta. El público está on fire, apoyando a más no poder a Naomi, al final Candice LeRae ataca a Bailey, que produce la distracción de Naomi, y Niax aprovecha para aplicar una super Samoan Drop y rematar a su rival con la Bansai Drop, para así llevarse la victoria por la cuenta de tres, reteniendo exitosamente el campeonato femenino. Como decía antes, una lucha que superó mis expectativas, Naomi tuvo un gran desempeño, pero Niax más de lo mismo, no la voy a subestimar, no le voy a quitar el crédito, dio un gran combate titular, y continúa su reinado como campeona femenina. Eso sí, aquí no termina el programa, ya que un adolorido, Roman Reigns, llega al vestuario y llama al hombre sabio, que por supuesto es Paul Heyman, pero el teléfono responde con que el número no se encuentra disponible. Roman se echa las manos a la cabeza y termina totalmente devastado. Está bastante claro que el OG Bloodline necesita a un hombre sabio como Paul Heyman, que no aparece en televisión, si no me equivoco, desde julio, es decir, lleva unos cuatro meses fuera de la programación y lo necesitan sí o sí para la lucha de Wargames. Al fin vimos un buen SmackDown, yo lo califico con un 8. Hasta aquí el análisis y resumen del SmackDown de anoche. Como siempre, os invito a escribir vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si os gustó el vídeo, dejad un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, ser felices, y ya nos veremos en el próximo vídeo. Muy buenas fanáticos del wrestling con un puto F5, Arabia me pone crazy, quieres una review, te hago un detrás del K-Fave, también manejo tops, la historia del Undertaker.